Colombia es un lindo mosaico de ecosistemas y especies que hacen de nuestro país uno de los más megadiversos del planeta. Para proteger y conservar toda esta riqueza natural fue creado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Parques Nacionales Naturales de Colombia administra 62 de estas áreas las cuales equivalen a más de 22 millones de hectáreas de nuestro país. Algunos de los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas protegidas son provisión de agua. Las áreas protegidas suministran agua para el consumo de 27 millones de personas y para el desarrollo de actividades productivas. El 52% de la energía eléctrica del país depende del agua de parques nacionales. Estos aportan 3.456 millones de dólares anuales por provisión y regulación hídrica. Regulación del clima. Parques Nacionales contribuye a la mitigación y adaptación del cambio climático a través de 13 millones de hectáreas de bosques. El servicio de almacenamiento de carbono se estima en 13.075 millones de dólares anuales. Recreación y bienestar. El ecoturismo en parques nacionales se desarrolla a través de tres líneas de acción. Concesión de ecoturismo. Desde su inicio en 2005, éstas han brindado beneficios a las comunidades locales por generación de empleo, compras de insumo y apoyo a emprendimientos por valor de 17 millones de dólares. Programa de ecoturismo comunitario. Parques Nacionales ha establecido alianzas con organizaciones comunitarias locales para la prestación de servicios ecoturísticos en nueve áreas protegidas beneficiando a 300 familias. Los ingresos obtenidos desde el 2008 para las organizaciones comunitarias alcanzan 2.3 millones de dólares. Acuerdos de conservación. Parques Nacionales ha suscrito cuatro acuerdos beneficiando a 45 familias quienes reemplazan actividades que presionan los valores naturales de las áreas protegidas por el ecoturismo. En el santuario de Joneflorotunquimbaya, gracias a la implementación del programa, la Asociación Comunitaria Yaruma Blanco ha logrado aportar a la conservación de 489 hectáreas de selva subandina que son el hogar de animales como la danta de páramo, el mono hoyador y la pava caucana. Además de generar beneficio directo a más de 45 personas a través de empleo local, de compras locales y el fomento de espacios de educación ambiental para las nuevas generaciones. Nuestro reto es consolidar la apropiación y conservación de las áreas protegidas para el bienestar de todos, generar oportunidades para las comunidades locales y consolidar la paz.